Prácticamente llevamos un mes del periodo vacacional de verano y sí, hemos manifestado en los medios la afluencia de usuarios que hemos tenido que va a razón de 40.000 a 42.000 usuarios por medio diario aquí yo sí quiero precisarles qué nos referimos cuando decimos usuarios usuarios son las personas que van a viajar las personas que terminaron de viajar a quien han terminado las personas que vienen a dejar o a acompañar a sus o a recoger a sus familiares y en cuanto al número de autobuses tenemos un promedio diario de 200 carros aquí dentro del número de autobuses dentro de esos 2.000 están contemplados cerca de 200 carros, 200 autobuses que están de apoyo, son carros extras que están de guardia en los cajones de estancia esto es con la finalidad de que si los servicios ordinarios se ven rebasados hay los carros suficientes de apoyo para que continúen con la frecuencia de los servicios que nos juega que están de guardia, los carros cuento, fuimos y no vamos a seguir es algo bueno con la con la la con la